Bueno, después de un parón bastante largo, vamos a seguir con más hecho. No recuerdo dónde estoy... Ah, vale. Vale, eh... Pues... Creo que... Aunque estaría bien terminar esto. Creo que vamos a intentar volver a cargar la banca. Ya tenemos bastante por ahí por hacer. Y quiero ventilar un poco eso. Vamos. Vamos a dar más de peso. Bastante pesado. Bastante pesado. Bastante pesado. Bastante pesado. Nada. Perfecto. Bueno. Y el estado... Estábamos... Aguantados por no dormir... Y con algo de hambre. Tenemos comida. Tenemos comida. Tenemos comida. Tenemos comida. Tenemos? Seventique. ook Gracias. 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 ¿Qué mal se renderiza el agua cuando está lejos? Oh, no sé nada más. Gracias. 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 Hemos de camino de caminar y todo para dar vueltas, porque en realidad de donde quiero ir es al OST y esto me lleva al OST. Bueno, pues nada. Iremos a investigar el tumor por no perdernos y no matarnos bajando la pantalla. A parte así de paso podemos descansar y tener calor, comer, rápidamente. No, pero por ahí no vi por donde se llame. No, 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 no. No, 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 no. Paso, campo otra vez. Ah, vale, mierda. Para, para, para. No me lleno el inventario de piedra. Pensaba que era una entrada secreta o algo así. Vale, y de aquí. ¿En serio empezamos ya con esto? Pues es demasiado tarde. La mentira ya ha enraizado en los corazones de los hombres. Expondremos ante ellos la falsedad que hay en sus corazones, arrancándote el tuyo fraude. Cuando el señor mira que aparezca, todos seréis testigos. Nadie se pondrá a él. Es hora de morir. Y yo sin guardar. Como van con magia, podría o bien tirar las chispas o tirar por la cómoda curación. ¡Uy, nice! Mola. He oído que van a reorganizar la guardia del alba. Son una especie de cazabanza. Quiero haber un viejo fuerte próximo a Richter. Invítame una a ellos. Vale. Igual se aplica la atrapación de veneno. Vale, correcto. Y ahora estamos con la posada. Los espalón. Che. Vale. Vale, la orden de los espalón. Pues voy ahora. ¿Has venido a trabajar? Coge un hacha y tráeme toda la leña que puedas cortar. ¿Necesitas una habitación? Tal vez echa un vistazo. Quiero vender primero. Vale. Vale. Ya ves. Pues... Todo lo que sea comida decente. Vale. Todo lo que sea indecente. Lo devuelvo. Pero ya no tengo de eso. Vale. Tengo una habitación. Claro. Estoy ya por un día. Ok. Te llevaré a tu habitación. Por aquí. No hay una habitación. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Que no hay nada. Vale. No hay nada. Si." Es que esto da un poco seguro de levantar. Avísame si necesitas algo. Bueno, pues si son las 7 de la tarde vamos a dormir 8 horas. Creo que deberías continuar con tus actuaciones. ¿De qué sirve? No soy muy buena y todas las noches actúo para la misma gente. Creo que lo haces de maravilla. Sería una pena si pararas. De acuerdo, Virgen. Supongo que es lo menos que puedo hacer por ti. No solemos tener muchos visitantes por aquí, salvo los van al... Entonces, vamos a ir a investigar el club. Si alguna vez quieres establecerte en un sitio para tener hijos, piénsatelo dos veces antes de hacerlo. Qué más agradable. ¡Ay, sabéis, sabéis! ¡Ah, sabéis! ¡Sí, sabéis! Y estas luces, aparte de que mi sombra, vale, así sigue que se dibuja en primera persona Bueno, vamos adentro. Hace tiempo que no matamos no muertes. Ah, y no le dimos la nota. Por favor. ¡Espera! Esto es, y vosotros. vale yo creía que eso empezaba a más nivel porque estoy al 17 igual solo es para ir preparando el tema porque empezar creo que empezar ok vamos a ver Para... No le cabrera el vodka en gracia, ¿no? ¡Vamos! No puede ir así. Entonces... No. 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 Vamos a dejar... Diez gastas. Ostras. No. Cuatro más. Vale. Bueno. Dejo todo. No se respeta nada los muertos. Lo siento. Pero no se... Todo muy cerca. Bueno, aquí estaban las franquitas. Ostras. Aquí van trampas. No sé si la niña corta. Da, da, da. No. 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 Bueno, da igual, luego le vuelvo a dar para abrir la salida. Gracias por ver el video. Mola, pero vuelvo a tener el problema deseo. Voy a tener que dejar la zona. 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 Vale, todo sigue bastante saqueado. Voy a tener que dejar la zona. ¡Ostras! ¡Qué pego duro! ¡Sí! Por querer farme la experiencia. Vale, entonces decíamos que aquí dejábamos todas las de hierro, y aquí íbamos a soltar un libro. Bueno, ahora que ya sabemos cómo va el tema. Bueno, vamos a hacer un nuevo nivel, y luego aquí era este, y este, mmmm. Lo hice mejor que la vez pasada. Vale, luego aquí... No, no... No, no, no... No, no, no... Mierda, no me acordaba de eso. Eso es cocio. Eso es cocio. Bien por ti. Hostia. Vale. Yo... Lo jodiamo. Vale. Y sin guardar. Eso... Eso es un cordel. Por lo tanto, esta puerta tiene una trama. Ya no. Vale. No, no, no. Vamos a ver... Pulano... ¿Qué se hace pasar fantasma? ¿Qué tienes por aquí? Espalencia espectro, palencia espectro... Un poquito de piel. Vale. No, no. No, no. Vale. Aquí estamos acostumbrados. Es de. Vale, hay que explicarle cómo está la opción y tal. Y que luego se vuelve loco y se cree que de verdad no es un aspecto. Vale, y como es una prueba me lo tengo que hacer. Vale, vamos a poder hacerlo. Tengo cosas desconocidas. Ah, lo que sí veo. Yo tengo ingredientes que no probé todavía. A ver, objetos, ingredientes... No, no... No, no... No, no. No, no, no... No, no... Me hacía dos veces. Mira. Ah... Posiblemente tener una alguna. Bueno, por la alquimia. y con eso me libero un poco de peso, me va alguna opción de hacer poción de algo que no sea dañar, dañar no, resisten y restaurar vale, resistencia al fuego y restaurar más vale, y... vamos a quedar resistente las pociones pasan más otra problema otra problema tengo que tirar más cosas puedo tirar lechas, por ejemplo y ahora la parte esta, nos ha quedado la trampa correcto esto creo que iba a lanzar fuego o algo así y aquí tenemos ajá la zona de la máscara de dragón pero... tenemos cerradura para esta y ahora no pienamente en rica Vale, pues no hay más que rascar, y el tío no tenía nada en su poder para pegar esto. Ah, espérate, igual el libro de ciudad. Tiene que estar escondida. Vale, yo creo que la garra esta la tenía uno de los del pueblo. Tiene una pinta de salida oculta y no puedo acabar. Vale, hay que volver al pueblo. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. No tienes pinta de peregrino. ¿Por qué te molestas en visitar para...? No solemos tener muchos visitantes por aquí. Déjame ver eso. No puedo creerlo. ¿Todo esto no han sido más que mentiras inventadas por ese tal Windelio? No me puedo creer que hayamos sido tan estúpidos. Bueno, lo menos que puedo hacer es darte algo por haberte encargado de él. Si no lo aceptas como un pago, considéralo un regalo. Me regala la garra. Si te pasas por aquí alguna otra vez, ven a tomarte un trago. ¿Dónde? No loco. Correcto. Correcto. Vale. Mariposas, lechuza y lobo. ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A ver cuántas veces muero. Oh. A ver cuántas veces muero. Y la he liado y ya saqué. Vale. Aquí hay una tumba del momento cerrada. Vale, no va a ser un sacerdote. Va a ser algo menor. Una cosa es analizar primero bien la zona. Bueno, la historia se activará en cuanto coja el grimorio de piel robliza. Que no es como si ya lo tuviese. Y luego hay tumbas, tumbas, tumbas. ¡Ey! Que todavía... Me parece injusto. No está ni un poco detrás. Eso no es. Y tampoco vale tanto. De hecho... A ver... En joyas que tengo. No me da la pena. Podría valer, pero es robado. ¿Y qué voy a pasar? No sé por qué está encantado. Poco valor tiene, poco valor tiene. Este sí que está muy interesante. No lo veo. Esto... Si te lo ves... No. No lo veo. No. No, no. Poco. ¿Qué? ¿Dónde? Ahí arriba. Ya salí enfriada. Sí, no. Sí, no, no. ¿Y a todo esto? Eso debería bajar la temperatura. Quedra hogar más 8s, la verdad. Me esperaba algo más. No sé. Bueno, pues re-repetido el libro. Pero sí que hay algo más. Porque yo entré de ahí, las puertas siguen cerradas, hay otra puerta más allá. Vale. Vale, siempre entra el atajo para respirar. Cabrones. Creo que en el fondo había pinchos, pero como si yo no dejaba con el tiempo. Vale, y esto está derrumbado, como no. No sé. Vale, aquí hay otra rosa. No sé muy bien qué hacía. ¡Hostia! Ya sé muy bien lo que hacía. Cangrejo, eres el mal. Vale. Uf, que hay bastante más. Vaya, vale. Pues creo que lo voy a dejar aquí. Otro día más. Hasta luego.